Hola, bienvenidos a un nuevo Carpool Científico. El día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Trapuez. Muchísimas gracias Mónica por aceptar esta invitación del Carpool Científico. Bueno, te vamos a invitar, si es una de las investigadoras ecuatorianas que durante la pandemia de COVID-19 logró también divulgar conocimientos, también pudiste asociar a varias científicas y científicos de este país a pesar de sus egos. Nos ayudó a romper mitos, exactamente. Una catalizadora, catalizadora. Así fue, así fue, contigo, así. Y para que sepan, es la primera vez que nos vemos en persona con Sofi. Sí, desvirtualizadas. Somos amigas virtuales desde la pandemia. Bueno, con Pablo ya nos conocemos un poco desde antes. En los cuantos años, sí. En la universidad, pero... En Barcelona también. En Barcelona también. Pero con Sofi es la primera vez. Y bueno, sí, fue chévere, trabajé en la pandemia. Fue chévere, oye, sí. Como yo soy el que maneja, tengo que preguntarte qué prefieres ir a darte la vuelta, ¿por el norte o por el sur de la ciudad? Por el sur. Vamos. No conozco mucho, no me ubico mucho. Era decir, tu corazón está por el sur. No, mi corazón está en todo aquí. Pero por el sur vamos a dar una vuelta. Pero ¿y dónde vivías cuando eras niña? En el norte. Ah, en el norte. Sí, yo vivía en Cotocoyao. Mis papás viven ahí, yo vivía en la misma casa toda mi vida. Ah, ¿y dónde estudiaste? Yo estudié en la escuelita albernia, ahí en Cotocoyao, en el norte, por la avenida del maestro. Y de ahí hice el primer, segundo y tercer curso en el Hipatia Cárdenas. Ah, ¿le gusta más? Y de ahí me pasé por una situación familiar a Francisca de la Yaca. Ah, las chicas de los zapatos. Cerca de la central. En la Gasca. Claro, en la Gasca. Ajá, cerca de la central. Ajá, exactamente. Y viviste esto de físico-matemático, químico-biólogo, sociales. Uy, y fue un dilema, pues. Porque, claro, mis papás, bueno, yo era relativamente buena con los números y me gustaba. Y mis papás en su carretita tenían la idea de que yo tenga una carrera tipo contabilidad, auditoría, porque yo se dedicaba un poco a esa área. Y, claro, yo estaba con esa idea, ¿no? También, entonces, para eso tenía que haber seguido contabilidad en el colegio, porque así era, ¿no? Para que tú puedas seguir en la universidad una carrera fina, especialmente en la universidad pública, que yo sabía que iba a ir para allá. Entonces, hubo un momento de la vida en que una... ¿cómo se llamaba en ese entonces? Las orientadoras vocacionales. Ah, sí, porque había esas orientadoras vocacionales. Y que iban a dar unas charlas en los colegios. Bueno, nosotros teníamos departamentos, o sea, en el Ipatia había un departamento, porque imagínate, era el cambio para mí de coger la especialidad y cambiar de colegio. ¿Ya? Pero en el Ipatia yo tenía una súper buena orientadora profesional. Vocacional en ese entonces. ¿Era súper pendiente del lado de la universidad? Súper pendiente. Sí, sí, imagínate, éramos un montón, pero ella se sabía los nombres, se sabía un poco de que llamaba una pequeña charla en un recreo. Entonces, era súper bueno. No me acuerdo el nombre, te soy sincera. ¿Ya? Pero ella me ayudó mucho a ver esta parte de que quizá los números me eran a mí. Que quizá yo tenía una afición más por algo de servicio como a la comunidad. ¿Ya? Ok. Algo como que... ¿Cómo era la monía en el colegio? No sé. Eran así como eres ahora, que generan mucha confianza. Ah, verás, para ser quienquiera y en ese entonces en tercer curso, y por eso creo que fue que la orientadora me dijo eso. Sí, señor Zahuita también está ahí. Ay, muchas gracias. Zahuita, sí. Era porque yo era la presidenta del curso. Ah, mira. Ah, mira. Esa función de catalizadora ya estudiamos de antes, ¿eh? Entonces yo era la representante del curso, ¿no? Gracias. Entonces yo era la representante del curso, entonces hacíamos cosas. Y en ese tiempo hubo un boom en el colegio de chicas embarazadas, ¿verdad? Y entonces hacían unas charlas y entonces yo también ayudaba a ella a... Un poco logística más que decir cosas. Y después también hubo una serie de robos en el curso. Entonces yo tenía una relación súper buena con la orientadora. Por eso sí orientó la orientadora. Y ella me dijo, ¿qué piensas hacer en la universidad? ¿Qué te gustaría ser de grande? O sea, yo les decía, ¿no? Yo se van a con los números y me dicen que vaya por contabilidad y le dicen una carrera. Sí, no. Y me dice, ¿pero no has pensado en hacer algo? Porque yo te veo muy... El curso confía en ti porque en realidad, o sea, el curso... Cuando hubo esta cosa de los robos por agencia, ajá. Cuando hubo esta cosa de los robos, había que me decían a mí, no le decían a la dirigente del curso. A la dirigente. Ah, más confianza contigo, claro. Entonces, claro, ahí la orientadora fue que me dijo, mira, ¿por qué no piensas? Y yo, además, que no sabía bien, bien. Entonces, de ahí les dije a mis papás, oye, ¿me está diciendo esto en la ventana? ¿A qué será? No, mi hijita. Porque en realidad es lo tuyo. No, mi hijita. No te desvíes. No te desvíes. Mi mami... Las malas influencias, déjalas a un lado. Mi papi, mi papi, no, mi hijita, eso es lo tuyo. Mi mami era, bueno, no puedes pensar, pero nosotros creemos. A mí mami más pola y no. Pero bueno, las cosas se dieron así. Yo dije, a ver, no estoy segura de qué quiero ser. Y te hacían unos testes. No sé si de aquí te hacían en el colegio. Porque tenía unos testes. ¿De qué época eras? Yo tengo 30 años. A ver, estamos por ahí. Tengo 37. Claro, son de la misma generación. La generación del 83, yo del 85. Ya, por ahí estamos. Decían unas pruebas. Este cartel, si quieres dejarlo a un lado, ya déjale. Porque es como tú quieras. O te sientas bien, gracias. Y bueno, me hacían esa prueba y me salía como el lado más humanista. No me acuerdo cómo era la prueba exactamente. Pero había una parte que decía que si quieras más tendencia a las ciencias, más tendencia humanista, más tendencia social. Y a mí me salía humanista ya. Entonces yo decía, a ver, para seguir alguna carrera relacionada con esto, serían entonces sociales. Y mis papás, no, 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 sociales no. Más, como lo que decía, el que no es 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 sociales. Oye, pero yo era sociales, y aquí estoy. Entonces, ¿y si sabes? ¿Y si, si? ¿Y si, si? No, algunas cosas de la vida. Es que eso era el bullying. Era el bullying, claro. Y eso era un poco la... Y es que era tan cerrado también antes de que cogías... O sea, en realidad estabas decidiendo un paso trascendental en tu vida a los 15 años. Exacto. O sea, era una cosa también compleja. Que te marcaba, exacto. Porque, claro, te marcaba un poco. Porque no es que te marcaba para siempre, pero te reducía un poco la... Te limitaba un poco tu círculo de movimiento. Entonces, yo pensando en eso, dije, bueno, a ver, sí me gusta un paciente. Y yo tenía dos buenas amigas. Que ellas en la cabeza medicina desde que casi tenían uso de razón. Ellas siempre tenían... Mis mejores amigas... Yo me iba a hacer médica de chiquita. Exacto. Yo tenía cuatro mejores amigas. Mi grupo eran cuatro. Dos eran más por la línea un poco de sociales, así. De tranquilas en la onda. No importa, tranquilos. Veamos qué pasa en el mundo. Y las otras, en cambio, eran... No, nosotros medicina. Y esto ya en químico-biólogo. Porque yo al final ya me decí por químico-biólogo. Porque dije, esto quizá me da una área donde yo me puedo mover. Cuando sea más grande. Como el intermedio entre los números y los sociales. Exacto. Más o menos. Exacto. Entonces yo dije, a ver, no voy a irme tanto a sociales porque... No, 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 no. Porque yo veía también las carreras. Porque mi papá trabajó toda la vida también en la Universidad Central. En el centro de química. Ah, no me digas. Él fue el técnico de laboratoria. No me digas. Administrativo, técnico. Entonces, él me decía, a ver, con esto, si sigues químico, más o menos vas a poder seguir. Si sigues sociales, más o menos vas a poder seguir. Entonces yo tenía una idea de más o menos por dónde podía ir. Entonces yo dije, a ver, lo mejor es seguir químico. Y ahí decidí. Y cuando entré a químico, me encontré con estas dos amigas que tenía en la cabeza. Medicina y las otras que eran más relax. Entonces yo tenía ese equilibrio, ¿no? Entre el relax y la medicina. Entonces yo decía, yo te voy a dar a qué seguir. Y ahora, ¿qué será de mi vida? Y en ese entonces, yo te estaba hablando cuando tenía 16, 17 años. Yo estaba muy relacionada con la iglesia del mundo. Estaba en un grupo juvenil. Claro, porque eso es por Cotocoyao, ¿no? ¿Eso es el lado de mi casa? Claro. Es una iglesia. Claro, que sí, que es la casa suya de vida. Y esa iglesia, esa iglesia creció con papeles, con paredes de plástico, como invernadero. Así fue al inicio, un poquito a poquito. Y después, poquito a poquito. Entonces, cuando era así, tipo invernadero, me hicieron un grupo juvenil. Entonces yo me metí ahí. Y me gustaba. O sea, me gustaba estar ahí haciendo obra social. Y entonces ahí se despertó un poco este lado más social que yo tenía. Cuando yo llego a un quinto curso, un sexto curso, ya pues ahí. Y ya comienzan a preguntarte, ¿qué vas a dar de guí? Ya pues la guagua es. A ver, mi hijita, dándotelo a... Ya, mi hija, ya. Entonces, chuta, yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces yo estaba en ese dilema, ¿no? Y mis amigas, por un lado, esto de medicina. Y yo decía, pero es que son muchos años, ¿no? No, 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 no. Mucho, mucho. ¿Diez años? Demasiado. Y en ese entonces solo contábamos los siete de la general. Ok. Imagínate. O sea, uno todavía inocente de que también con la general vas a estar bien. No. Pero vamos a partir. Decía, ¿siete años? No, ¿qué estar bien? No, 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 no. Demasiado, demasiado. Entonces, sí, siguió pasando el tiempo. Y en este grupo juvenil había la opción de irte de misión. Claro, tienes una visión a la Amazonía, ¿no? Dependiendo. Había, porque ellos se asociaban con otros grupos misioneros. Entonces yo comencé a tener esa visión también. Y la visión de servicio. Entonces dije, a ver, mis papás no me van a dejar ir a acabar el colegio. Mis papás no me van a decir que estudie una carrera primero antes de decidir un paso a fin. Entonces yo dije, a ver, voy a seguir medicina. Y cuando acaben medicina, le voy de misión. Ya. Se acabó. Se acabó. Nada. Ese era el plan. Ese era mi plan. Entonces yo dije, a ver, Diosito, si esto es para mí, ábreme la escuela. Dame una señal. Algo así, algo así. La cuesta dijo, porque en esa momento era súper espiritual. Ahora soy espiritual, pero ya no tanto religiosa. En ese momento era súper religiosa. Y dije, bueno, ya pues las señales también. Cuando toca, toca. Y en ese instante subo la prueba en medicina para entrar. Sí, solo si tenías un puntaje, pasaba. Entonces yo dije, a ver, si esto es para mí, voy a pasar. Claro, me preparé. Pero mínimo era ñoña también. Sí, era ñoña. ¿Para qué voy a decir también? Salmete aquí y estamos solo ñoños. Pero te decían que la prueba era difícil y difícilísima. Que aunque estudies, no pasa. O sea, tantas cosas que se escuchaban. Claro, exacto, siempre eso. Entonces yo decía, ¿quién será? Entonces con estas dos amigas nos presentamos las tres. Aunque en realidad en mi curso se presentaron siete. Pero solo las tres pasamos. Y ya pues entré a primer año. Y mi papi me dijo, ¿estás segura que quieres este? Y yo, papi, es la señal. Es la señal, papi. Veamos cómo se va pintando el camino. Aquí hay una señal, papi. Vea. Ya, pues ahí me metí. Y dije ya, pues. Y porque igual también el mito. Si pasas primer año, estás adentro. Estás adentro. Es que primer año en la central, ¿qué eran 500? Y de los profesores más complicados. Éramos 900. O sea, eran nueve paralelos de 100 personas cada paralelo. Y de esos, imagínate, nosotros fuimos en mi paralelo, que éramos el M9, me acuerdo. Éramos como 100 y pasamos al segundo 25. Sin suspenso. De ahí como el suspenso, acá están 10 más o 5 más, así, porque así era la, así era totalmente piramidal. Claro, total. Era terrible. 900 médicos por año. Bueno, verás que yo ya entré cuando entró la reforma. Entonces éramos semestres. Ah, ya estabas en el estado. Entonces era, era como que la central, ya no eran años. Era como la mitad de lo que entraba normalmente. Era como la mitad, un poco, pero era una transformación, un transformer total, esa reforma, que si te quedabas perdías, no el semestre, que no un año en realidad, porque no estaban todavía estos semestres. Ah, no, porque no se abría cada vez. O sea, justo era contigo el cambio, entonces ya te jalabas. Yo era, yo era la segunda del cambio, y aún así no se lograba regular. ¿Qué es el tema? Entonces era, era temas perder. La central, baby, la central. Y en ese entonces, cuando se comenzó a transformar, porque en realidad, hablamos del año 2001, cuando se renocé. Entonces era una transformación brutal que querían hacer, porque todavía estaban haciendo, estaba en proceso. Estaba en camino. Y bueno, para hacerles el cuento corto, entré a medicina, las cosas se fueron dando. Me jalé el CSMF. ¿Ya? O sea, pasé el primero año. ¿Por qué te jalaste? ¿Por qué te jalaste? No, no, no. Mi alma no podría ser tan traicionero. No, me jalé genética. ¿Con quién? ¿Quién estaba genética? Ah, el doctor, el doctor Chifón, que en paz descanso. Sí, no, sabes que era, era una cosa, no fue por, yo ñoñaza, me fue un golpe durísimo, porque también eran ñoñaza, pues. Pero el problema fue que me descuide un poco, sí me descuide, pero al final en el suspenso, yo no sé cómo calificaban eso. Yo tengo ahí una fiesta de Buda, pero bueno. Sí, por aquí la de esta, por el Sena, ¿no? Por ahí andamos. Por el Sena. Aquí, por aquí, más me conoces eso que es el Sena. Sí, sí, ahí. Ajá. Unas pequeñas... ¿Pero aquí vamos a Chimbacayo? Exacto. ¿Este es bonito? No, no, vamos por acá y vamos por la Villaflora. Sí. Vamos por mis barrios, pues, yo sí soy del sur. A mí la Virgen sí me dio la espalda. A mí también, yo viví en los dos puentes. ¿Verdad? Claro. Yo soy de la Magdalena y por Pablo Usec, ya, pues, pasamos por ahí, pasamos por ahí. Claro. A mí sí me dio la espalda en la Virgen. O sea, y entonces, ¿verdad? Yo me jalé. Pude y dije, bueno, si esto es realmente... Porque ahí sí fue la pregunta ya concisa de esta fase. ¿Quién es con alguien medio? O sea, yo ya pasé la prueba. Mi prueba y lo que yo había propuesto hacía. Decir, ¿verdad? Si paso primero, sigo con esto. Y pasé primero. Pasé primer año. Pero, claro, me quedé en tercero. Y, claro, mis papás dijeron, a ver, ¿es o no es esto lo que quieres? Entonces, ya me puse a pensar, ya, pues, ya tenía... Bueno, ni tampoco tanto. Veintiuno. Pero ya, pues, ya puedes tomar una decisión ya más... Ya ves, claro. Ya más consciente. Ya ha madurado un poco más del óvulo frontal. Exacto. Exactamente. Entonces, ya dije, bueno, papi, sí, sí quiero. Sí quiero. Y, claro, con esa idea de irme después de emisión, ¿no? Yo no les decía mucho a mis papás, pero les decía, sí quiero. ¿Ya? Y seguí. O sea, tú, lo tuyo siempre la meta era irse de emisión. El servicio, pues, que me... Y mi visión cambió cuando conocí la farmacología. De hecho... ¿Y eso fue en qué semestre? ¿Quinto? ¿Sexto? No, sexto. Cuando le conocí al Juanca. ¿Al Juanca Luis Maldonado? Cuando le conocí a Luis Maldonado. Era el Dr. Santos, que también en paz descanse. Y había gente que estaba muy mal en la batería. Yo no estaba mal. Que soy sincera. Yo no necesitaba esos puntos adicionales. Ya no se imaginan. Mis amigos, sí. Entonces me dice, Mónica, entremos al proyecto que está diciendo el Dr. Maldonado. Le digo, pero eso es una pena de tiempo. Le digo, tengo tantas cosas que hacer. Me dice, pero es que necesitaba los puntos. Le digo, yo no necesito. Pero como tenía esa acción social. A colita, dice. Y también era el representante. Claro. Me dice, si tú te metes, vas a hacer que más gente se meta. Dios, chulo. Ya tocó. Ya tocó. Entonces me metí. Y ahí es que le conozco a Juanca. Porque el Dr. Santos estaba haciendo un proyecto con Juan Carlos Maldonado. Juan Carlos era ayudante. No, Juan Carlos daba clases. Ah, ya daba clases. Pero él no me daba clases a mí. Él daba clases a otro paralelo. Sí, en ese tiempo, claro, Juanca daba clases. Ya era profesor de la universidad. Pero a mí no me daba. Pero cogió y dijo, bueno, hagamos este proyecto. Y tú llevan de hacer unas encuestas de cómo la gente se sentía respecto, ¿qué información recibía la gente respecto a medicamentos en la consulta? Entonces era una serie de preguntas que nosotros, como en ese tiempo, claro, si hay investigación, así, o sea, te parabas afuera de la consulta y así, así, y ya está. O sea, no había comité de ética, no, no, nada. Entonces, eso ya es otra cosa. O sea, entonces, yo me emparaba con mis compañeros y nos dividíamos en grupo porque, como ya yo era la representante, me tocaba dividirlo físicamente los grupos, aquí el hospital se van. Entonces, ya, pues, yo estaba con mi amigo, con el que quedamos en hacer este proyecto, en nuestro grupo, y nos quedábamos afuera de la consulta y le preguntábamos. Le explicó al médico el objetivo terapéutico, ¿qué haces? O sea, ¿para qué toman la medicación? No, solo me dijo que me atristo esto. Ok. Le avisó un poco de qué tiempo va a tomar esta medicación. No, tampoco. Y claro, te ibas dando cuenta que había medicamentos de uso crónico, medicamentos de pequeño curso, que no sabía en realidad. Qué fuerte. Entendió la receta que, le escribió la receta, sí, pero es que no entiendo aquí, en ese tiempo todavía había la receta en papel. Y con esa letra de doctor mismo. Exacto. Ahí se va perfilando Mónica en la farmacovigilancia. Entonces, yo, yo me quedé, o sea, me impactó, o sea, me impactó sinceramente, como, y siendo una parte, un ejercicio que hacemos los médicos siempre, porque la receta es siempre. O sea, así pongas, así no pongas medicamentos, tú le mandas la receta, el papelito siempre. Entonces, yo me quedé pensando, y fue una cosa que me, 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 me chocó, o sea, me impactó, me, me, me quedé pensando y yo realmente digo, a ver. O sea, los médicos no estaban haciendo, no estaban haciendo completo su trabajo. No, si nos decían, ¿sabes qué? Tomes eso y no pregunte. Este es la donde el paciente estaba como suelto, o sea, puede ser súper bueno diagnosticando, porque claro, ahí no había tela de duda de que eran súper buenos. Aquí estamos llegando ya a la Rodrigo de Chávez. ¿Qué ves? A Chávez. ¿No conocías a la Rodrigo de Chávez? Yo vine a conocer esto. En el Chávezazo. En el Chávezazo. Cuando hice mi pasantía de octavo semestre de ginecología, porque vine al Hospital del Sur. Ah, venía. Quiero cambiar de aires, vine al Hospital del Sur. Un viaje terrible. Y otra realidad. Y otra realidad. Claro, yo estaba en el Eugenio Espejo, pues. Y haciendo, por ejemplo, esta investigación en el Eugenio Espejo, porque ese era mi grupo. Todo era el Eugenio Espejo. Todo era el Eugenio Espejo para mí. Y lo normal era que vaya al ladito a la maternidad, pero en realidad vine acá. Y comencé a ver lo mismo. O sea, cuando yo, cuando esto fue en sexto semestre, yo me comencé a fijar un poco más de los patrones cuando iba pasando de semestre. Y se repetía lo mismo. O sea, no todos los médicos, porque no puedo decir que ninguno. Pero un porcentaje relativamente relevante explicaba muy poco en la consulta, muy poco tiempo. Entonces, claro, también te dabas cuenta que el problema no solo era los médicos como formados, sino también es el sistema. El sistema tal cual. Es el rápido, rápido. Exacto. Y es la productividad, ¿no? Los números que te pides. Exacto. Ay, esta parte es tan bonita. Sí, claro. Por ahí abajo está el Machangara. Justo al final está el parque. Por aquí hay un parque. Sí, ¿no es cierto? El parque genial ahí. Sí, es que tenía amigos que vivían aquí en el sur. Entonces, de vez en cuando uno venía de dormir, de tomar una parqueta. Por aquí, pero entonces luego terminaste ya ahí enamorado de la parque. Entonces, yo me enamoré realmente del uso adecuado de medicamentos. Incluso adecuado de medicamentos. ¿Dónde? ¿Por qué realmente este eslabón se está perdiendo en algún punto de la carrera y en algún punto del sistema sanitario? Entonces, yo ahí realmente fell in love. Porque me, o sea, ahí realmente me enamoró, o sea, esta área. Y claro, yo le decía a Juan, porque ahí yo ya me comencé a llevar mejor con Juan Carlos. Y el Juan Carlos, de hecho, hizo una segunda fase con unos estudiantes de niveles inferiores a mí en este momento. Y me puso a mí para coordinar. Entonces, yo ya me fui mezclando más. Él también. Ahí empieza la línea de investigación de Mónica, claro. Sí, el Juan Carlos, por ejemplo, dirigía una especie de los estudiantes de posgrado de medicina interna. Entonces, me decía, Mónica, siéntete aquí y escucha. Entonces, de ahí yo ya comenzaba medio a leer y a opinar. Ya. Entonces, ya como que el Juan Carlos también veía que me seguía gustando. Me daba ciertas bibliografías para él. Me decía, este libro te puede ayudar a entender. Oye, pero mire, ¿no? Porque hemos hablado con otras mujeres científicas que más bien los referentes de los hombres así. Ha sido súper egoísta, triste, todo. Pero en cambio, acá dices, él te da ver. Pero es que él sale de la norma. Claro. Él que hacía la... Él sale de la norma. Empezó a ser tu mentor, claro. Ajá. Él sale de la norma porque, claro, en medicina, sí, nos encontrábamos con cositas de las mujeres. Esta no carrera para mujeres. Las mujeres te las hacen... Pensarán bien si quieren tener familia e hijos. Cosas así te dicen en primer año. Claro. Las compañeras no volvían. Pero, o sea, realmente, yo escuchaba un poco como yo ver esos comentarios. Entonces, yo llegaba a la casa un poco pensativa cuando escuchaba algún comentario de esa magnitud. Te deja pensando, claro. Claro. En realidad, dices, a ver, yo no es que me quiero casar ahora, pero algún día sí me quisiera casar. Claro. Y dices, bueno, ¿qué pasará? Pero con el Juan también era un poco diferente. Y no era yo la única. Éramos dos chicos más. Pero los otros ya no siguieron nada relacionado con medicamentos. De hecho, éramos cuatro. Porque éramos... Era yo. Ajá. Era Lysel. Era el Javi. Era Carlitos Duran. Y era Javier. Eh, Jaime. El Jimmy. Jimmy y Carlos eran mayores que yo. Lysel y Javier eran menores que yo. Yo era la única, digamos, de mi promoción. En ese pequeño grupo. Entonces, el Juan que tenía esa visión de mentor. Ajá. Y lo hacía con los cinco, por igual. Y claro, dependía un poco de cómo lo... El tiempo que tú le dediques. Entonces, a mí como sí me estaba gustando. Yo le dedicaba bastante tiempo. Le llevaba un montón. Y ya te digo, comenzamos en ese momento que él estaba dirigiendo esos proyectos para la especialización. En medicina interna. De hecho, esa fue mi primera publicación científica. La primera. Ya en la universidad. Claro. Antes de recibir. Yo estaba en... Mmm... Cuando se publicó eso, yo estuve en décimo semestre, creo. Claro, pero he entrado en internado, por ahí fue. Ya. Que esta doctora, porque también era súper pilas, Paola Merchan, y ella, esa publicación era parte de su tesis de posgrado, y ella lo quiso publicar. El Juan que le dijo, mira, es un buen trabajo, ¿por qué no lo publicas en la revista La Facultad? Mónica, ¿quieres ayudar? Y ahí nos metimos e hicimos. Entonces yo hacía esta parte, esta parte un poco manual, ¿no? De verle el Word, de corregir el Word alguna cosita, de ver... Porque yo ayudaba un poco en la parte técnica, pero también sabía muy poco, pues estaba en noveno semestre. Claro, estamos hablando de que ya estás empezando a redactar documentos científicos de cierto estudiante, claro. Claro, entonces yo para meterme ahí, claro, Juan Carlos también me hizo leer un libro antes de decir cualquier cosa. Sí, pero bien, porque hemos escuchado las historias de las otras mujeres científicas, y realmente sí son historias complicadas. En cambio, yo te escucho constantemente hablar de Juan Carlos con mucho agradecimiento, con mucha gratitud, ¿no? Sí, sí, sí. Por la generosidad en la que fue formando a tus estudiantes sin una cuestión de género. Sí, exactamente. Sino más bien pensando en que tenían mucho potencial. Exactamente, exactamente. Y yo la verdad es que en una conversación, él me dice, oye, ¿qué has pensado hacer? Ya cuando te gradúes. Entonces yo les digo, pero la verdad es que yo me quería ir de misión. Esa era mi función aquí. Hace siete años. Mira, cuando yo entré de 18 años a esta carrera, yo dije, me gradúe, me voy de misión. Y vas, se acabó. Pero ahorita estoy viendo otro panorama. Y me dice, sí, la verdad es que yo te veo. Él decía una frase, tú piensas en abstracto. Y eso es bueno para un investigador. Tú podrías ser investigador. Y yo decía, ¿y cómo se llama la vida esa gente? ¿Por qué? Porque claro, imagínate, tú venías de profesores que te decían que son cirujanos, que tienen su consulta, que trabajan en hospital. Entonces él me decía una cosa, una cosa totalmente fuera del radio de lo que tú escuchabas normalmente. Entonces yo decía, puede ser, ¿no? Claro, porque el médico está entrenado para la parte clínica. Exactamente. Para estar con el paciente y ya. Exactamente. Y claro, como no hay centros de investigación aquí, es lo único que ves. Entonces, claro, cuando él me hablaba de esta edición, yo decía, puede ser, ¿no? ¿Se ha de ser? ¿No? ¿Capaz? Bueno, veamos qué pasa. Capaz, si tienes la voz, cuidado. Seguía avanzando. ¿Esta cuál es? La Rodrigo de Chaves. Esta es la Rodrigo de Chaves. Esta es la del Chavesazo. ¿Verdad? La del Chavesazo. La del Chavesazo. ¿Si venías a bailar acá? No, jamás. No, disculpa. Yo sí, era una persona que es suciapa. O sea, nunca. Machalazo cuando me gradué. O el centralazo, Moni. ¿Las tropifadas, no? Nunca fui. Te juro, te juro. Te juro, te juro. En la Politécnica Nacional, porque yo en la Central también era como era súper ñoña y tenía mis amigas, sí, yaísimas, salíamos de la Universidad de la Casa y solo nos reuníamos para hacerlo de la escuela. Luego, que es un enamorado ahí de la Politécnica Nacional, pues desde que bajaba la Politécnica Nacional. Yo ya aprendí a tomar 40, a tomar canelazo y así las otras cosas de la vida. Fíjate el mensaje, los de la Poli son dañados, querido. No, no, a ver, por favor, mi esposo es profesor de la Politécnica, ¿eh? Ah, ve, pero yo tampoco bailaba nada, ¿no? Pero es que en esos años, hace mucho tiempo atrás. Oye, pero en serio, ¿no tenías vida social? O sea, te soy sincera, te soy sincera, a ver, a ver, como yo viví la carrera, la verdad tenía mi grupo reducido de ñoños, por decirlo así. Entonces, entre ñoños nos divertían. Era un clúster, la verdad. Era un clúster, te soy sincera. Era un modo ahí. Y sabes que esa fue un poco la forma en la que sobrevivimos a la carrera, porque era duro. Tu grupo de estudios, claro. Era duro de estudios. Y Ponte, yo tuve un súper buen grupo que hasta ahora los tengo de amigos y, bueno, nos chateamos de vez en cuando. Yo recuerdo muchísimo una de las materias más difíciles es anatomía. Y una de los, digamos, cucos era el Dr. Veloz. El Dr. Veloz. Ahora hay un premio que se llama Dr. Veloz, el Dr. Veloz en paz, descanso también. Pero en ese momento, y claro, cuando me llegó a la clase a mí, ya no era el Dr. Veloz de hace 20 años. Era, ya estaba más o menos viejito. Y ya no era el temido de los 60, 70, 80, ¿no? Pero ese paralelo todavía era, todavía tenía ese vestigio de ser el más difícil. Miren, aquí está la estación del metro La Magdalena. ¡Papá! Y aquí está, ¿eh? Y acá en la antigua pista me dijeron el coral más grande de Ecuador. ¿Ah, sí? Sí, dijeron el coral más grande de Ecuador. Pensé que estaba en cuenta el coral más grande. Está aquí. Bueno, vean. Entonces, con este grupo de ñoños, con este grupo también nos divertíamos. Ponte, yo recuerdo muy gratamente un examen de anatomía que fue uno de los más difíciles que vivimos. Éramos siete en ese grupo. Eran cuatro hombres y éramos tres mujeres. Y en ese grupo, después del examen de anatomía, que nos sacamos la mugre estudiando toda la noche, al día siguiente nos fuimos a un parque, no sé dónde era, pero era como una montaña rusa y unas cosas. Así que ahí liberamos la adrenalina, pero brutal, porque gritamos como locos. Y es uno de los recuerdos más bonitos que tengo realmente de cómo me divertía yo, porque en realidad, con otras personas casi yo no salía. Solo con tu clúster. Solo con mi clúster. Luego, con este clúster, me separé un poco por lo que me quedé un semestre. Bueno, hablábamos, conversábamos. Luego hice otro pequeño grupo. Y así, o sea, siempre tenía estos grupos con los que hacías alguna actividad para divertirte. Pero yo decirte, yo voy a fiestas, así, el medicinazo yo jamás. No, claro, es que eso era tremendo, el medicinazo. No, 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 no. Fiestas de Quito. Nada, nada. O sea, de verdad, o sea, yo escuchaba que era, aquí vivías. Estos eran mis bloques, pues, con los niños. ¿Ah, sí? Cuando eras niña. 27 años vivimos aquí con mis papias. Mira, la misma estructura que los bloques de San Carlos, ¿verdad? Parecerían. Parecerían, sí, sí, sí. Solo que estos van por número, bloque del 1 al 15. Ah, eso se me encabió por. Por provincias, ciudades. Por ciudades, provincias. Algo así. Oye, Moni, entonces ya veo cómo me vas dibujando esas líneas que te llevan a lo que es la Moni del 2022. ¿Sí? ¿Qué hace la doctora Bónica Tarapueste en el 2022? Ay, uy, despido. Es que mira, es que me hacen recordar tantas cosas bonitas y tantas cosas que fueron como un punto de inflexión, como un punto de inflexión brutal para mí. Exacto. Porque mira, para yo estar aquí hoy y ser, por ejemplo, consultora para un centro colaborador de la OMS en farmacovigilancia, o sea, yo, la verdad es que tomé decisiones en un momento determinado de mi vida. Por ejemplo, ya no dejar, ya dejar la idea de la misión y seguir la idea de un posgrado, porque para mí eso fue un antes y un después, porque yo no vislumbraba el posgrado para mí. Yo dije, me gradúe y ya. Entonces, un punto de inflexión para mí fue decidir seguir un posgrado. Después, otro punto de inflexión fue, por ejemplo, renunciar a mi plaza, porque nosotros damos la roja. Y luego de ese año, pues, ya tú te buscas la vida. Pero a mí me dieron la opción de quedarme un año más. Y yo tenía opción de quedarme más tiempo. Eso fue en Otavalo. ¿Y dónde era tu lugar? Y me encantaba. Me encantaba, porque ahí fue realmente cuando tú no tienes contacto con la gente, con puestas de realidades. Me encantaba. Tuvimos un trabajo con parteras para que las parteras tengan alguna instrucción formal que les acredite como parteras, por ejemplo. Las doblas. Ajá, exacto. Que ya es el nombre fancy, no las doblas, pero en realidad son parteras. Parteras, así. Entonces. Porque aquí en la posmodernidad le ponemos doblas fancy. Entonces, un punto de inflexión, por ejemplo, fue renunciar a esa plaza que ya me estábamos haciendo un contrato, ya un contrato más fijo. Pero yo decía, si me quedo aquí, me quedo sin posgrado. Ese es. Entonces, ese para mí fue un punto de inflexión. Y después el punto más grande de inflexión, y hemos estudiado el pueblo. Cuando yo decidí realmente irme a Barcelona buscando un posgrado en farmacología, esa fue la decisión más brutal que hice en mi vida. Pero viajaste dos veces de Barcelona, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo dejo mi trabajo rural, pero alcanzo a ahorrar un colchón de dinero que me permitía pensar en la posibilidad de salir. Porque yo lo que sí tenía claro cuando me gradué es que yo tenía que salir del país. No había opción de estudiar farmacología en este país. Entonces yo dije, aquí hay que ahorrar plata. Y apliqué la primera convocatoria de la becas en la CID. Pero en ese tiempo la beca en la CID te pedía el requisito de tener... De estar ligado a una parte pública. De tener no solo la carta compromiso, sino más bien que estés en una institución nacional. Y yo no tenía, si recién te llegaba a la rural. Estamos hablando, ¿qué, 2011? Año 2010. Año 2010. Ahí fue la primera convocatoria de la beca. Exacto. Fue la primera convocatoria de la beca. Mi esposo, a quien es ahora mi esposo, él ganó la beca de ese año. Entonces él ya estaba yéndose a Barcelona, pecado. Pero yo no tenía. Entonces fue una cosa de... ¿Cómo decir? Una tristeza inmensa. Porque claro, era un requisito legal. Pero al fin y al cabo, administrativo. No era un poco la capacidad que uno tenía o no. Sino más bien era que no teníamos la cosa administrativa. No tenía ese requisito. Y no tenía posibilidad de conseguirlo. No tenía posibilidad de conseguirlo. Y en ese entonces... No, eres profesora de la universidad todavía. No. Y mira, en ese entonces, el mismo Juan Carlos... Oye, ese personaje algún día... Algún día vendrá aquí a Carpool. Mira, el mismo Juan Carlos cuando yo... Porque me... Nos chateábamos, ¿no? En ese entonces, mensajes de texto. ¿Qué WhatsApp? Entonces me decía, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, ¿sabe qué? Estoy aquí en Motavalo. Sigo aquí. Me estaban pagando bien. Y bueno, voy a seguir aquí un tiempo. Hasta hacer más plata. Es lo que hay. Hasta hacer más plata. Es que era ese el objetivo. Y me encantaba. La verdad, me encantaba. O sea, que soy sincera. Sí me gustaba. Pero yo decía, mira, el Pikachu, aquí está. El Pikachu, sí. ¿Ya lo habías visto? No, no. Solo en el... Este es del famoso... Con el famoso cuadro de Okuda-San Miguel, ¿no? Aquí en el centro histórico. Lindo está. Pero, ¿por qué borran el de los viejitos de Masajal, de los jubilados? Ah, de eso. El de los tornariolas. Ay, sí. Diferentes artes. Yo creo que nos enriquece. Exactamente. Pero es que estamos en esta época de la posmorganidad. No entendemos eso. Deberíamos ser tan inclusivos. Así es. Está limpio. Está limpio. Por aquí está la firma. Mira, ahí está la firma. Justo en la... Ah. Okuda-San Miguel. ¿Dónde está la firma? Es una pasada. Oye, y entonces ahí fue que... Y entonces yo le... Estamos uniendo los puntos hacia atrás, como decía Steve Jobs, de cómo llegamos a Mónica en el 2022. Entonces, la decisión fue el posgrado. La decisión fue el posgrado, y cuando me vuelvo a Quito, de esto que Notavalo, yo renuncié a un 31, es que ya me acuerdo clarito la fecha, 31 de diciembre del 2009. 2009. Entonces, a enero del 2010, yo no tenía muy bien dónde ir a buscar trabajo, aquí en Quito. Dos años de Notavalo. Yo digo, chupame, ya, se va a buscarle a Juanca. Juanca. Juanca aparece otra vez. Oye, Juanca le digo, no, no, tiene alguna cosita para mí. Y recién regresé. Mónica, ven, te estoy dando clases en la urla. Y entonces... Ajá. Ahí es otro de los profes. En la urla. Ahí nos conocimos, ¿cierto? Ahí nos conocimos, Mónica, claro. Exactamente, en el club del Pico y Placa, ¿te acuerdas? Tenía un club del Pico y Placa. Sí, sí. Bueno, yo no tenía caro, yo era pobre, entonces ya te digo que andaba en modo ahorro. Claro. Pero ahí la conocí en la Mónica. Pero, claro, yo, Juanca me dice, mira, yo estoy dando clases acá, ¿quieres venirte? No tengo una materia que darte, pero puedes ayudar en un laboratorio de fisiología. Vele, Juanca, yo a lo que me llamen. O sea, yo cuando, ya te digo, cuando tengo que salir, dale. Yo leo, saco y como sea, arreglo la situación. Ya, dale. Vamos, vamos al laboratorio de oficio. Y ahí comenté. Enero del 2010. La convocatoria se abrió, creo, julio. Por ahí, la Udlan me decía, no te podemos ayudar porque tú no estás, estás en este laboratorio de oficio, pero eso no es una posición con la cual podamos nosotros extenderte el auspicio. Porque era la auspicia, la carta de auspicio. La carta de auspicio, exactamente. Entonces me dicen, nosotros como Udlan no te podremos dar, Mónica, qué pena, de verdad, que no podemos ayudarte. Pues ya, no tenía chance. Mis papás en ese entonces me dicen, Mónica, ¿quieres irte? Nosotros podemos apoyarte. Ay, qué bien. Saquemos un crédito en el Yese. En el Yese, claro. En que paz descanse. En que paz descanse. En paz descanse, sí. Y el Yese, con el Yese sacamos. Mi mami me dijo, mi mami me dijo, si no podrías pagar, tranquila, nosotros todavía podemos ayudarte. Ándate ahora. Ay, qué pena. Y así fue. Ay, los papás, ¿no? Son los primeros auspiciantes de nuestros sueños siempre. Así es, así es, así es. Y me fui. Me fui en el año 2010 y en el 2011 apliqué a la beca. Claro. Pero en el 2011 quitan la carta de auspicio. Y ponen solo que tengas una carta de, ¿cómo era el nombre? No era la carta de auspicio, era carta compromiso. Carta compromiso, devolver al país. Devolver al país y devolver a esa institución en el caso de que tuviera, o sea, no era una responsabilidad, pero en el caso de que tuviera chance, te daba chance. Claro, fue ahí que nos encontramos en Barcelona. Y ya cuando estabas con la beca, claro. Exacto. Pero ya se habían conocido antes. En la urla. Claro, en la urla, ¿cierto? Ahorita pensaron en la urla. ¿Cómo se conocieron? O sea, no. De profesores. De reuniones de profesores. No, no, pero ¿cómo se vieron en Barcelona? ¿Te acuerdas que era en un lugar donde era de comida ecuatoriana? De comida ecuatoriana, claro. Ah, o sea, no es que se quedaron de acuerdo en encontrarse. No, fue. Y yo no me acuerdo que los ecuatorianos engañaban el encebollado y se encuentran en un local. Y de verdad comimos el encebollado. Bueno, eso también, sí. Y de verdad comimos el encebollado. Pero es que a través del consulado de Ecuador en Barcelona había el grupo de becarios y ahí fue lo que decimos, nos conocimos de vuelta, claro. O sea, hicieron una reunión en un lugar de comida. Porque yo a veces, créeme, no soy tan social como quisiera. Entonces, no se nota, pero siempre se nota. Llamaban a las cosas de los becarios y yo había veces que iba, había veces que no iba. Pero esa vez sí fui porque era comida. Porque quedábamos en el restaurante comide ecuatoriana. No era una danziculi chupifarra, sino era comida. Comida. Comida ecuatoriana en Barcelona. Porque ya te digo que yo para las farras no soy tan... No soy, no soy. Ay, qué lindo que es cuando uno está afuera y la prueba a la comida. Claro. Es como regresar al país, ¿no? Y te acuerdas que era de comida costeña especialmente, eran especializados de ellos. Eso decía Jorge Enriqueado, me enseñaste. Es que eran de huayacos, pues, los... Exacto, exacto. Entonces, ay, no, no, no. Y ahí comimos, ¿te acuerdas? Riquísimo, claro. Es que volver a probar un encebollado, una menestra con carne. Ay, qué rico. La cola, la tropical o la manzana, imagínate. Bueno, que a veces son cosas que aquí no comemos, pero... Solo comer afuera. No, ceviche, exacto. Bueno, discúlpame, yo, ceviche es mi comida pa, 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 pa. Ah, la mía también. Yo también, ceviche y encebollado. En todos los destilos. Y entonces, ¿cuál es tu ceviche favorito? Ceviche es de palmito, de chocho, de concha, de camarón, de todo, de pescado, lo que sea. Oye, ¿y tu ceviche favorito en Quito? No, tu hueca, tu hueca de comida favorito en Quito. Verás, mi esposo me llevó a una hueca que se llama El Bajío, por la... El Bajío. Por la Kennedy, por la Kennedy, por la Kennedy, por la 10 de agosto allá arriba. Ya, ya, ya. Por ahí. Es de manaba. Buen. Buen. ¿Y los precios? Bien. Esta comida manaba, es otro nivel. Yo cuaviche está bien, pero esa, la prefiere. Y el manaviche, creo yo. Manaviche está bien. Sí, sí, sí. Toda la comida manaba está muy buena. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Para qué. Tú hacías como ya luego tu piste a Barcelona, ¿y cuánto tiempo estuve en Barcelona? Yo en Barcelona hice mi primer año con el crédito del IESE, mi maestría en País Vasco, primero en el norte. ¿Piste a Bilbao? Ajá. Ese máster se podía hacer en dos años, pero yo hablé para hacerlo un año, porque con plata, básicamente, y porque te podías dedicar medio tiempo, jornada completa. ¿Cuánto tiempo estuve en Bilbao? Un año. Un año. Un año. Un año calendario. Lo cumplí en un año, hice la tesis, ¡tap! Se acabó. ¿El máster fue en? En farmacología. A ver, el nombre completo es Evaluación, Desarrollo y Uso Racional de Medicamentos. ¿Ya? Y sabes que ahí me abrió la mente también porque, claro, yo era médico, pero tenía colegas farmacéuticos, tenía colegas químicos, tenía otras colegas que eran biólogas. Entonces, claro, cada uno con sus diferentes ámbitos. Y ahí empecé a entender el grupo multidisciplinario. Porque estabas en trabajo en equipo, claro. Fue brutal. Ajá. Sí, sí, fue un abrir ojos, pero tenaz. Parte docente, Moni. Fuiste profesora, eres profesora también. Bueno, debo decir que por la pandemia dejé mis posiciones de docente. ¿Por qué? Porque tenía que ser mamá. Ajá. Tengo una hija pequeña. ¿De qué edad? Mi hija ahora tiene, va a cumplir el siguiente mes seis años. Sí. Ah, pero claro, en plena pandemia que tenía tres, tres, cuatro años. Sí, claro. Y entonces, claro, uno también es, entre esta vida, te vuelves tan de trabajo que te olvides también como estar en la casa con tus hijos. Y la pandemia fue una cosa que a la fuerza te volvió allá. A la fuerza. Entonces, nos encerramos, porque recordarán que nosotros tuvimos ese encierro brutal que nos duró como seis meses. El encierro duro, duro, duro. Sí. Y claro, era con mi hija estar ahí, tratar de inventarme cosas. Y bueno, le pusimos también unas clases virtuales que, bueno, ahora pensando que mi esposo decíamos, capaz que no le poníamos y estábamos igual de tranquilos. Puede ser, claro, es que en ese instante sonaba bien. No te, no te, es que tampoco te inventamos tantas cosas. Se acababa el repertorio en medio de mañana. Sí, sí, yo le adoro a mi hijo. Pero ya había un punto en el que no sabíamos qué hacer. Qué complicado. Y yo creo que lo que tú dices era la posición de muchas de las madres, madres en pandemia. Ah, sí fue. Pero al menos tú quizás pudiste tener la posibilidad de dejar ese trabajo. Exactamente. Y dedicarte. Pero imagínese en cuántas mujeres no pudieron hacer eso y realmente son las que más sufrieron durante la pandemia porque eran esposas, eran madres, eran profesionales, todo en un mismo espacio en la casa. Y eso nosotros comenzamos con mi esposo porque con mi esposo nosotros nos hicimos como una división de tiempos. Entonces este tiempo tú te dedicas a la niña, este tiempo tú te dedicas a la niña. Ya. Para poder trabajar. Para alternarnos, para poder trabajar en tranquilidad porque si no era que te sientas medio y ya estás llorando, ya quieres algo y ya el otro te pide algo. Entonces nosotros hicimos como este trato, ¿no? Dividámonos el tiempo y ahí sí ya el otro trata de trabajar porque claro, era tratar. Imagínate, yo vivo en un departamento, no es una casa. Entonces yo vivo en un departamento, medio le oía lo que lloraba, pero digo, trata de no salir porque si tú sales, realmente la cosa es la peor para tu trabajo. O sea, y no golpeaba tu guagua a la... Claro, pues si en medio webinar no te acuerdas del dióxido de cloro, déjame entrar. Mami, ¿qué estás haciendo sin mí adentro? Mami, ¿por qué no me dejas entrar? Lo que luchamos durísimo contra el dióxido de cloro, hasta en la asamblea estuvimos. Hasta en la asamblea estuvimos. Entonces, claro, era encerrarse en el cuarto y tratar de decir, a ver, aquí estoy en un mundo diferente. Mentalmente, mentalizarse. Exactamente. Y tuve la opción de dejar el contrato. Pero claro, sí me imagino cómo harían otras personas. Era una situación complicada. Y entonces dejé. Y la verdad es que no he vuelto todavía a la docencia porque, bueno, se me han aparecido otras consultorías en la mitad y, bueno, tengo un tiempo para mi hija. Estás más tranquila. Estoy más tranquila. Ajá. Estoy. Esa es la palabra. Estoy más tranquila. Sí, ya mi hija ya también está en mi escuela. Ya vas a comenzar a ser más grande. Ya ya vas a llegar a ese zapato donde ya no te quieren a lado de ella. Entonces, prefiero... No, eso pasa 15 años después. No, tanto. Dicen que ya antes de los 10. No, no, no. ¿A los 10? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues el polis tiene su hija, no. ¿Qué edad tiene su hija? La mago está en 17, ya. ¿Qué edad tiene su hija? ¿Qué edad tiene su hija? ¿Qué edad tiene su hija? Sí le vi unas fotos. Ay, no, no, Dios mío. Es el centro histórico, baby. Es el centro histórico. No, es que el centro histórico tiene su tráfico, pero este no está, que no se mueve nada. Algo pasó. Algo pasó. Oye, Moni, y ahora actualmente estás en un cargo importante a nivel internacional, ¿no? Estás secretaria de... De cómo llaman este... De la Sociedad Internacional de Pármaco Vigilado. Sí. ¡Wow! Y eso sabes que... ¿Qué significa ser la secretaria de la Sociedad Internacional? Verás, yo pienso, o mi idea de entrar en la Sociedad fue como... Es una forma de vincular a más latinos dentro de un campo internacional. Esa fue un poco mi visión cuando yo entré, porque yo dije... Porque, claro, también es un poco de cómo te quieres relacionar dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, cuando yo entré a ser miembro, yo dije, bueno, es interesante que un latino esté aquí, porque, claro, todo es en inglés y todo es... Y no crean que yo hablo fluentemente, o sea, hablo, pero siempre estoy en proceso de mejoramiento. Como todas y todos nos ha tocado. Exacto. Entonces, yo les decía eso, o sea, a ver, me estábamos, nos vamos. Entonces, con otros colegas de otros países también. Vamos, vamos a la sociedad. Bueno, es que no sabemos inglés. Bueno, no importa, ahí vamos a meter la parte latina. Y así fue. Tal es que la presidenta es colombiana, yo soy de Ecuador, el vicepresidente es de Londres, y el tesorero está en Canadá, pero les vean. ¡Qué bien! Entonces, somos un grupo ya realmente outside Europe, y casi, casi, porque tenemos nuestros representantes de Londres, pero realmente nos hemos tomado un poco, y eso, y esa fue la idea, ¿no? Tener una directiva un poquito más cosmopolita, y me gustó, me gustó la idea de estar ahí, me gusta la idea de donde estamos los latinos, un poco levantando la voz. Entonces, no sé qué tanto pueda ser, pero siempre creo que hay espacio para mejorar. Así es. Detallitos. Es que siempre vamos a tener en nuestro entorno un montón de cosas para mejorar, o sea, vivimos en una realidad que tiene muchos problemas aún por resolver, ¿no? Evidentemente, y creo que el papel que hemos ejercido desde la comunicación, desde la investigación y todo, ha sido cómo mejoramos este entorno, ¿no? Incluso pensando en las oportunidades que hemos tenido nosotros, y que quizás no son las que tiene todo el mundo, ¿no? Y que finalmente estamos como en un lugar privilegiado, ¿no? Sabes que eso decimos más de una vez con mi esposo, porque nosotros hemos hecho un doctorado, tuvimos la oportunidad de volver y de tener un trabajo. ¿Y el doctorado fue en Barcelona? Mi esposo de todo hizo en Barcelona, su maestría, el doctorado tuvo dos becas en allí. ¿Y tú? Yo igual doctorado en Barcelona. ¿Y ustedes se fueron juntos desde ahí ya, casados? Eras nosotros, esta es la historia donde se alinearon los planetas. Eras nosotros seguían pidiendo una señal. Eras cuando seguían pidiendo una señal. Sí, esa fue otra señal, la verdad, porque yo tampoco pensaba casarme, pero bueno. Eras tres meses antes de irnos, o sea, nosotros nos fuimos en octubre del año 2010. Tres meses antes nos conocimos estudiando inglés. Ah, mirad tú. Y en ese entonces, mi esposo, bueno en ese momento, el conocido, el compañero de clase, me contaba que él estaba aplicando la beca de nacido. Y claro, yo le contaba la triste experiencia de que no tenía carta de auspicio. Entonces él me decía, pero tranquila, pero puedes ir el otro año. ¿Ya alten la auspiciar? La Politécnica. Porque ella era profesora de la Politécnica. Ya era profesora de la Politécnica. Entonces, claro, era una cosa interesante. Por eso el primer año estudiamos un poco separados y después yo bajé a Barcelona a hacer el doctorado. ¿Qué pasa, nuestros amigos? De quito, de sol. Les encanta el pito. ¿Y entonces? Ya en Barcelona y estuvimos dos dos y terminamos el doctorado los dos. Y yo todo lo de allá. Y volver a lejos. Así es, así es. Y de verdad es súper grato compartir con él esta visión científica. Porque él también publica de sus costados, tiene sus investigaciones. Entonces, a veces no le entiendo del todo porque son términos de otro. Como él debe entender lo mío. ¿En qué área está? Él está en el área de la telecomunicación. Ah. Ingeniería en redes de telecomunicación. Electrónica, redes de telecomunicación. Entonces, pero concluimos en la parte científica, en la parte de los papers, en la parte del rechazo del paper, en la parte del proyecto, en la parte de buscar plata. O sea, estas conversaciones con él, la verdad, también a mí me han enriquecido mucho. Pero debes del doctorado porque también, claro, tú, Pablo, también debes de ahí. Y tú, Sofi, también. El hacer el doctorado es una serie de una montaña rusa brutal. Total. Que unos días llegas a la casa y dices, bien, este es el día. Exacto. Y otros días es, queda de duda. Así como aquí se queda, o aquí, ya se queda aquí, que estoy, ajá. ¿Qué es esto? Es una... Y a veces la parte de escritura es superar. Uy, hijo, hija. Una montaña rusa. Una montaña rusa. Es una montaña rusa en el desierto, claro. Yo me acuerdo, verdad, la primera vez que yo, ya, pues, mi primer año y voy a presentar como los avances, lo que había escrito para mi primer capítulo de la tesis. Llego y mi director de tesis me tacha, así empieza a tachar. Y me dice, qué mal que escriban los latinoamericanos. Entonces me pone a explicarme en el pizarrón y dice, a ver, ¿sabes cómo escribe el mundo? Y yo así, a ver, ¿cómo? Dice, inglés, sujeto, predicado, punto. ¿Cómo escriben los gringos? Dice, sí, también sujeto, sube un poquito para arriba, pero ver, pero ya, predicado, ya se acabó. Incluso hasta a veces hasta se reducen solo hasta el verbo, ya dejan ahí el predicado. Dice, luego vienen los chinos, dice, todos los asiáticos que se dan la vuelta, suben, bajan, sujeto, verbo para acá, no se dan nada. Y dice, luego, y le digo, los españoles, besito. Bueno, dice, los españoles, dice, escribimos arriba, abajo, seguimos. Porque, ¿sabes cómo escriben los latinoamericanos? Yo, ¿cómo? Arriba, abajo, arriba, abajo, sí. Estaba la cuesta, curva, regresa. Y no, otra vez le pongo una puntuación que ya puse arriba, pero tengo que volver a repetir, porque eso era súper importante. Entonces, así yo, y me acuerdo que esta vez llegué, yo era así emocionada, con mis primeras 20 páginas de escritas, y el otro así, haciéndome abulico. Esto no sirve, claro. XT, XT. Y es lo que dice la mona, y mandas el paper, no te aceptan. Los pares dicen, esto está pésimo, repita, no sirve de nada. Pero mira, ahí yo tengo que también resaltar a otra persona clave en mi proceso, y hasta ahora es clave, es mi tutor de técnico. Él, por ejemplo, nunca me dijo algo así. Nunca. Claro que habría visto unas barbaridades. Yo estoy segura, o sea, de la forma que, y hasta ahora escribo barbaridades a veces, pero antes, cuando yo estaba comentando, como cualquiera cuando comienza, escribe terrible, horrible, horrible. O sea, no había un estudiante de doctorado que en su primer avance, escriba bien. Escriba bonito. Sinceramente. Y luego uno lee, ¿no? Lo que ha escrito eso, y después lee uno ve años después y dice, es verdad, todo feo. Escribiste, realmente no sé. Lo que él sí me dijo una vez es, lee en voz alta. Lee en voz alta lo que estás escribiendo, eso te va a ayudar mucho. Moni, una pregunta. En todo tu desarrollo profesional, ¿no es cierto? ¿Cuántas barreras machistas has tenido que romper? Estoy sincera. Yo, o sea, no es que no tuve barreras machistas, sino más bien no las tuve tan fuertes. Porque yo sí he escuchado realmente la historia de otras científicas que se han topado, pero así de frente. Claro. Yo, la verdad, no recuerdo alguna que haya sido así de frente y de frente. Porque ponte Juan Carlos y contarles sobre Juan Carlos. Mi director, Albert Figuera, él es otra persona que para mí, y hasta ahora conversamos. Ay, tú nos un zumo con él y seguimos conversando y me sigue dando consejos y cosas. Pero sí que él me tenía una cosa machista. La verdad, que soy sincera, en la universidad. Ya como profesora. Ahí sí se... Ya como profesora. Y ya como profesora. Sí, sí, sí. Pero sí hay un, sí hay un... Claro, sí hay. No, no, pero o sea, yo te he dicho, han sido sutiles y la verdad yo no me he centrado en eso. O sea, no he dejado tampoco que me afecte demasiado. Porque también es como tú lo interpretas, ¿no? Porque las mujeres científicas de esas cosas están al poder. Sí, sí. Como cualquier historia así y todo, pero esas historias se intervinan empoderando, ¿no? Sí, 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 sí. Y mira... Usted me dijo que no podía, le voy a demostrar mil veces que yo. Y mira, y esa fue una de las razones también que me hizo buscar otro trabajo fuera de la universidad. Porque yo no me sentía del todo valorada. Y no era... Yo sentía a veces que era por ser mujer, a veces por ser muy joven, a veces por... En ese sentido yo sí sentí una barrera. Ahí sí te lo encontraste a machismo. Y mira, yo cuando volví, bueno, si hablamos de machismo y queremos sacarlo, cuando yo volví, yo volví embarazada. Ecuador, ya, pero ya graduada. Ya graduada. Yo defendí mi tesis doctoral el 27 de noviembre del año 2015. Y decidimos tener nuestra hija y yo volví embarazada. A abril yo tenía tres meses de embarazo. Y volvimos a finales de abril del año 2016. Pero yo decía, en mi mente, claro, pues si dicen que nos daban tantas décadas, escucha, me van a tener así, me van a recibir con alfombra de oro, pues. Y yo no voy a escuchar a dónde en esto. Total, llevo embarazada. Total, llevo embarazada. Nadie me quería detener. Nadie. Este país del buen vivir. Nadie. Entonces, o sea, claro, era difícil ya de por sí. Y encontré trabajo. Encima, embarazada. Uy, no. Fue un lío. Fue un lío. No, 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 no. No encontré trabajo. Y era el estrés, pues. Era el estrés. Encima no teníamos plata. Ya la beca, la beca duraba la beca. En España, para acá ya no duraba la beca. Y los pocos ahorros que habíamos hecho ya se estaban terminando. Ya mi marido, bueno, gracias a Dios, él ya tuvo su plaza. Me dijo ya, tranquilízate, ya. Porque él igual, aunque tenía la plaza fija, no es que le dieran enseguida. Él, creo que su situación se regularizó, más o menos julio, agosto. O sea, imagínate, mayo, junio, julio. Fueron tres meses que nosotros estábamos de vacía, entrando en desesperación casi. Entonces, ya él consiguió su plaza, ya estuvo tranquilo, ya se arregló su documentación. Y me dijo ya, Mónica, ya, para de desesperarte. Para de sufrir, para de sufrir, Mónica. Cálmate. Y ya, por favor, céntrate porque la bebé depende de ti. Y era así. Y no podías tomar fármacos porque vos ya estabas hablando de la fármaca. Imagínate, entonces ya no había chance porque claro, si había noches que no morir. Ya cosas así. Entonces me dijo, no, Mónica, ya, tú concéntrate ahorita en la bebé. Oye, pero bueno, ya, ahora sí cambiando ya la parte de la Mónica. Oye, los ecuatorianos nos automedicamos, ¿no? Uy, nos vivimos tomando un montón de medicamentos. O sea, no sabemos lo que nos enchufamos. Es que ahí es donde entra mucho el sistema. Oye, entonces, ¿a dónde iba mi pregunta? Mi pregunta sería, ¿qué este tema de la fármaco-vigilancia no debería ser parte de un modelo educativo que desde a temprana edad, no sé, pues que también le expliques a los niños, a las niñas, o sea, de que no puede, pues, tomarse todas las pastillas que tienes ahí en el botiquín de la casa, ¿no? Sí, no, yo creo que realmente el campo de acción para un uso adecuado de medicamentos está no solo dentro de las áreas de salud, sino más bien afuera, como cultura, culturalmente, ¿qué pasa? Porque, imagínate, si vamos a una farmacia y tú puedes comprar lo que tú quieras, ¿cómo hablamos de uso racional? Difícil. Difícil, claro. Entonces, la cosa es culturalmente cambiar y también que nuestro sistema permita también, que entendamos, porque claro, yo he escuchado... Los medicamentos no son huevos. Exacto. No son caramelos. No son caramelos, exacto. Porque con algunos colegas nos decíamos, la farmacia ahorita se está convirtiendo en panadería, denme dos, ven las factinas, denme dos, así. Vas a comprar de todo, o sea, desde antipsicóticos, bueno, esos son, digamos, como... Esa es otra cosa. Esos, digamos, son limitados, ya. El líquido que es para el estómago. Sí, sí, sí. Pero sí puedes comprar, pues, antidepresivos, si puedes comprar analgésicos potentes, sí puedes. Antibióticos sin miedo, claro. Antibióticos, bueno, ahora en teoría está la restricción de la receta, pero... Y ya, en teoría, pero si nos paramos a pedir cualquier cosa, yo creo que nos la venden. Exacto. Entonces, yo digo, el sistema realmente debería de cambiar para ir, por allá iba, era que hay mucha gente que dice, pero es que con más farmacia tenemos más acceso a medicamentos. No, señor. La realidad de un acceso real a medicamentos es que tengamos, primero, buenos medicamentos en todas sus características, pero segundo, también que sabemos a qué cosas se puede acceder y a qué cosas no. Tienes que poner un límite, como es en la autopista. Tú tienes un límite hasta donde puedes llegar en velocidad y si te pasas, tienes la multa. Algo así debería ser con medicamentos, pero hay gente que entiende que cuando tú comienzas a limitar, es porque les limita sus derechos. Y aquí, en medicamentos, realmente tenemos... No es un derecho, bueno... Es el derecho a la salud. La salud, sí. Pero como parte de ese concepto de salud, también está reglamentar qué cosas puedes hacer y a qué cosas tienes que ir donde un profesional. Nosotros hablábamos también con Ana María, ¿no? Que estamos diciendo ahí, Ana María Gómez, que ya estuvo con nosotros en el cálculo. Dicimos, sí, en este país la salud es un derecho, pero no es un derecho. Esto lo queda en el discurso, ¿no? Queda en el discurso bonito, las palabras bonitas. El discurso de Tarima, sobre todo ahora que estamos en época de campaña. Oye, pero ¿y entonces hacia dónde vamos? Porque, verás, hemos pasado una pandemia, yo creo que pueden venir algunas de otras, todo, y estamos hablando también de estos indicadores súper fuertes de que los ecuatorianos nos automedicamos, que tiene que ser un tema cultural. Bueno, hasta que cambie la cultura, hasta que cambie el sistema. ¿A dónde vamos? Más rápido vamos a terminar nosotros mismos con nosotros. Va a aparecer aquí la superbacteria que no se muere con ningún antibiótico. Y eso, eso. Esa es la próxima pandemia. De hecho, es la superbacteria. No, no. Las que no se mueren con nada, salvo que les cocine. Y mira, hay otro tema que aprovecho para mencionarlo, y es, ¿cómo botamos los medicamentos en una casa? Esa es otra área, verás. No hay una cosa. ¿Se botan medicamentos? Es que verás, les cuento la historia. A ver, a ver. Nosotros hicimos un proyecto como cuando, me encanta la docencia, yo voy a volver a la docencia, pero aunque mi hijito es un poquito más grande. Pero un proyecto con mis estudiantes fue verificar en los botiquines de todos los estudiantes de medicina, qué medicamentos tiene caducados, caducados. Caducados. Sacamos un montón. Y dentro de eso, es un montón de antibióticos, un montón de medicamentos de estos para enfermedades crónicas, como antidiabéticos, antipartesivos. Y ahí también preguntamos, ¿cómo vota la gente en los medicamentos? ¿Cómo votan los medicamentos caducados? Es que yo no voto los medicamentos. Es que ahí está, pues uno trata de no votar, pero ¿a dónde va? Claro, eso no debe ser. Claro, lo sigo acumulando y claro, ya no los consumo porque están ahí. Porque yo entiendo que no hay un tacho especial para votar medicamentos. Bueno, sí hay. Mira, aquí en Quito hay. Ya. Porque no me preguntes muy bien de la legislación, pero esto ha sido encarado a los municipios. Entonces el municipio de Quito, Salud Ambiental de Quito, hizo los contenedores. Entonces, si te vas por el súper de la 12 de octubre. Ya, sí, por ahí. Ya, métete por ahí. Ahí hay el contenedor. Y el contenedor dice pilas, dice lacas. Medicamentos caducados y otra cosa más que no me acuerdo. Se lo ve cuando pasemos, verás, ahorita. Y entonces ahí tú puedes votar tus medicamentos caducados. Y eso, ¿quién se lleva? ¿Qué hace? Eso hace Salud Ambiental de Quito. ¿Los queman? Se encarga de la, no sé cómo hagan la disposición final. Porque técnicamente eso se llama la disposición final. Y hay medicamentos que se pueden enterrar, hay medicamentos que se pueden incinerar, pero no sé realmente cómo es el proceso después. Entonces este es un proyecto que hace el municipio de Quito con el MAP y no sé quién más. Pero solo hay en Quito. ¿Qué pasa en los otros lugares? Y eso te contaba que cuando les preguntábamos a nuestros estudiantes de medicina, imagínate, decían, votamos por el inodoro. Unos, contaminación de agua. Otros decían, yo les abro y les pongo en la tierra y les pongo las vitaminas para que las plantitas crezcan más fuerte. ¿En serio? Con la pronuncia. La pronuncia, las plantitas. Pero bueno, unita nomás estos dos, pero no para desecho. Hay otros que decían, les golpeo y les boto por el inodoro también. Entonces, nosotros, entonces si tú tienes en tu caso un botiquín primero, de vez en cuando hay que revisar para ver si algo se te pasó. Y en nuestro contexto nos ven en las pastillas cortadas, verás, que no puedes ver la fecha de que se caducó. Claro, a veces vas a ver, no, es que venga. Mira, mira, ahí está el contenedor, ¿le ves? Ah, el que dice Quito. Ese que dice Quito, ahí ni se ve. Entonces, es electrodomésticos, placas y medicinas caducadas. Son cuatro cosas. Pero ¿dónde hay? Se lo hay aquí, eh. Mira, yo he visto, yo he visto en algunos supermaxis. En este, porque son, hay algunos contenedores que son móviles, que van viajando, y otros contenedores que son estables. Este de la 12 de octubre, del supermaxis de la 12 de octubre, es uno de ellos. Hay otro en el supermaxis cerca de la central, hay otro que es fijo. En la Gasca, ¿no? En la Gasca. En la Gasca, ah. Y de ahí no conozco otro que sea rico. Pero, imagínate, ese, ese, y yo creo que si hablamos de, de todo el, porque la cosa de los medicamentos es una cosa súper integral. Y a mí me gusta verlo así, desde que se produce, qué información hay, evaluamos la información para usar un medicamento, luego lo usas, uso correcto. Pero luego también cuando desechas, porque es parte del ciclo. Claro. Saber cómo lo desechas. Saber qué has y que lo desechas en el diario. Los desechos siempre, siempre son los ciclos, exactamente. Exacto, entonces, y fue súper interesante hacer esta concientización con mis estudiantes, de hecho hicimos una campaña en toda la universidad, sacamos un paper acerca de este trabajo con uno de mis estudiantes, estuvo súper pilas para poderlo hacer, porque claro, en mí también tengo eso de ser mentor, pero a veces es difícil hacerlo. Y por lo que hemos escuchado aprendiste de una buena. Exacto, entonces, por ejemplo, con Martín Calderón, nosotros pudimos publicar esto en una revista argentina y bueno, queremos seguir haciendo más proyectos, pero bueno, esto es una cosa intersectorial, esto de la eliminación de medicamentos. Oye, qué grande entrevista con la monitora, pues. Que parece, sí. O sea, yo ya de hoy en adelante, ya no me voy a, primero voy a ver cómo desechan los medicamentos que tengo guardados en la casa y voy a buscar. Es el deber, es el deber ver cómo estamos en nuestros botiquines y ver qué cosas ya realmente no deberían tener ahí. Oye, y no debemos tomarnos las pastillas como chicles. Oye, ¿y qué pasó con la misión? Ya no toquiste de misión nunca. No, está en su misión permanente. Mi misión se volvió permanente y científica, así que ahora evangelizas el hecho de que la gente consuma bien los medicamentos, no se automedique y los deseché bien. Y sabes que sí, realmente es una cuestión como un compromiso de vida que tengo en este tema y me encanta haberle dado la vuelta así porque casi nadie habla de medicamentos. Y eso es lo que yo me puse a reflexionar cuando yo era estudiante. Casi nadie habla de un uso adecuado de medicamentos. Y hasta ahora lo sigo, es como el mantra que tengo, hablar de un uso adecuado de medicamentos en diferentes aristas, ¿no? Contigo hicimos unas campañas chiquitas para motivar a que la gente se vacune en el país. Claro. Y una de las cosas que yo digo es que, por ejemplo, ahora los índices altos de lo que la gente ya no va a los centros de vacunación es porque ha faltado promoción para que la gente sepa qué son las vacunas, para qué sirven, que no le va a salir un tercer ojo por aplicarse a una dosis de refuerzo, ¿no? Y básicamente eso igual llega a la parte educativa. No, y más que nada yo creo que hay que escuchar lo que la gente piensa porque el hecho de querer borrarlo o minimizarlo es algo que está mal. O sea, es algo que comunicacionalmente es una barrera. Exacto. Al rato que lo minimizas. Pero hay que escuchar, tratar de entender y, claro, dar un poco de argumentos porque esa es la idea. Incluso no es para entrarte en la pelea, ¿no? Es que tienes que identificar quién es la audiencia para saber cómo vas a responder a esa audiencia, esas preguntas. Ay, Moni, qué genial. Oye, te voy a dar cinco palabras. Cinco palabras, exacto. Cinco palabras. A ver, tú respondes con cinco palabras. ¿Cómo, respondo con cinco palabras? Ella te dice una y tú respondes con otra. Ah, ya, a ver, dale. O sea, ¿qué es lo que te evoca? ¿Una palabra y vos cómo? A ver, Juan Carlos Maldonado. Agradecimiento. Oh, farmacología. Mi vida. Las misiones. Ay, la espiritualidad. Ah, Barcelona. Añoranza. El último viaje. El último viaje. ¿A dónde? ¿A dónde tú fuiste? Ah, experiencia. Experiencia. Muy bien, ¿eh? Una top. ¿Y cuál fue el último viaje? Mi último viaje fue para recibir la Secretaría General de la Ciudad. Estuve en Verona. Ah, estuve en Verona. Ajá, estuve en Verona. En la tierra de Roma y Julieta. En la tierra de Roma y Julieta. Cinco, cinco. Ya. Y de ahí fui a Suecia porque trabajo para los suecos. Ah, es verdad. Que cuando yo estuve en Uppsala me hablabas de Uppsala. Estuve una semana en Suecia trabajando. Porque trabajo remotamente de TNK. Claro. Pero fui un rato a dar una vueltita de popularidad. La magia, así como guau. La magia de la, de la, de la, de la virtualidad. Ok. Gracias. Gracias, Moni, por acompañarnos en este carpool científico de ciencia. Esto démosle a la Moni porque sin ciencia no hay futuro. Exacto. Sí, sí, sí. De ciencia en la vida cotidiana. Así es, así es, así es. Un selfie, ¿no? Sí, 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 pero bueno, muchas gracias por seguirnos en este programa y nos vemos en la próxima visita. Adiós. Bye, bye. Una hora diez, gracias. A ver, hagamos la... Gracias, Moni. ¿Y le editas algo? Sí, bueno, un poco la introducción. A ver. No, porque no, muy largo, ¿no? Sí, a ver, vamos a ir a la foto. Para el agradecimiento de un Twitter. No te olvides de sacar tu letrero. Eso, ahí. Ahí, ahí, ahí. Chévere. Muchísimas gracias a ustedes. Ya ves. Vamos, te dejo en la puerta de la casa. Ah, esto es un servicio de primera. Ah, ya, gracias, gracias. Esto es puerta a puerta, ya. Puerta a puerta. No se pueden quejarnos por el entrevista. Ay, claro. ¿Y tu hijita qué te dice que va a seguir, Pablo? Psicología Clínica. Ya está en el primer semestre de la cátula. No me digas. Sí, sí. Pero no dice el 17. Pero es que le metimos un año antes al jardín. Va a cumplir 18 de enero, porque. Ya, 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 ya. Y ya está por acabar el primer semestre, ¿verdad? ¡Wow! Dios mío, qué grande. Es ahí donde ya no quiere pasar mucho, ni con el papá, ni con la mamá. Exactamente. Jesúsito. Jesúsito del cielo. Oye, qué gusto verte, Moni. Oye, qué gusto. Un abrazo a tu esposo y a tu hogar. Sí, querido, a tu esposo y a tu hogar. Al final. Qué gusto verte, ¿ah? Qué gusto verte, qué gusto. No te pierdas, que vaya súper bien y muchísimas gracias por esto. Ya hemos de conversar de cosas de la naturaleza. Y eso hay que discutir un poquito. Así es. Oye, mi querida, ya tenemos que hacer otro de río, pero ya está con cerveza, ya. Ahora sí, 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 ahora sí. Ahora sí, 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 ahora sí. Y tu agua. Tu agua. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Un abracito, chao. Chao, chao. Qué linda la monica. Qué buena onda, qué buena vibra. Súper sencilla, sí, súper linda. Qué buena vibra lo que se llama. Súper lista. Lo máximo. la secretaria de farmacovigilancia la secretaria general de farmacovigilancia son mis alarmas tengo que hacer el check-in del vuelo de hoy 57 minutos con Ana María y una hora con Ana María vamos que a mí no me están y a mí no me empiezan a llamar ¿qué fue? ¿dónde estás? ¡Gracias en gas!